Mis amores, empezamos el vlog del martesito Aquí, sorry que, ¿saben? Yo no puedo Me tienen bien cerca porque pues no puedo Estender más la mano porque miren Aquí está el cristal, ¿escucharon? Aquí está el cristal de mi carro, bueno quizás Así, miren me voy a ordenar Estoy en la ventanilla Wow Este sol está bien fuerte Este Este era mejor lighting Era mejor luz, mis amores, cogí este drink Es el grande, obviamente, pero está gigante, ¿verdad? Y le pusieron el Whippy Y, ah, estoy loca Es el Papushino, se ve Cierto que se ve diferente a los que yo siempre El que yo siempre escojo Pero ya me cansé del otro que siempre lo veo Este Y traté otro que tenía caramelo En el pero no me gustó, entonces este Nuevocito, vamos a probarlo Pero aquí no puedo Pero quería decirles que, ah, mea No puedo vlogger porque, ajá Que van a salir los carros detrás mío No hay carro en este momento Pero Si hay gente Anyway Vamos a ver No sé No Es diferente Sabe más ¿Escucharon eso? Bueno, no fue a mí Porque yo me bajo del carro Y le meto a par de No sé si escucharon al señor este Este Dice Motherfucker pussy Que no sé que están todos hablando Malo, malo, malo Pero era mí, obviamente Porque yo me bajo del carro Y le meto haciendo bofeta Porque yo soy bien gangsta Ajá No, obviamente no sé quién es Pero Como que está Mal diciendo No sé quién Las señoras de allá Ay no Este mundo Hay que hacer la diferencia Si se trata tan mal Dale una sorrilla Es que esta gente está brutal Aunque no me No me gusta mi drink Yo pensaba que iba a salir más a coco No likey Bueno Estoy en el ATM Vengo el automático Pero mientras Este La tortuguita delante mío Se toma su dulce tiempo Voy a Decidí que Voy a vlog Este Nada Ya sé lo que Tiene mi Bebida De Starbucks Que sabe Un poquito Extraño O sea es que Yo lo quería Con coco No con leche de coco Y me acabo de dar de cuenta Que le pusieron Coconut milk Y no era a mí Lo que quería Por eso yo me llegué mirando Como que Al drink Como que No parece Lo que O sea Hello Estamos saludados Estamos tratando de ser solales Pero no es pa' tanto ¿Ok? No exageren Pero Sabe a mocha Más que nada Vamos a ver Cuántos millones más Tengo ya en el banco Ok Chau Lento con cojones Vamos pa' el mola ahora Porque pues Esa es mi vida Chau Ven Este nada Quiero ir a Charlotte Bruce Quiero buscando Unas cuantas cositas Por ahí Y después tengo que ir a clase En dos horas Tres horas Ay que jodiendo So Bueno Vengo almorcito Y No he almorzado No he almorzado No he almorzado para nada This is really bad Just Really bad Really bad Ok Nos vemos por ahí Shhh Voy a hacerle como la hace Travi ¿Ustedes saben quién es Travi? Busquero Busquero Oh my god Que carajo Oh jamás Que rayos Miren esto Está más o menos Pero Es realidad Ah Oh Ok ¿Por qué no me gusta Que te digo Yo sé ¿Verdad? Hola chicas Hola Pero miren todo lo que traigo aquí Frasura Cosmedequera Y está vacía Un burrito Le hace falta un piquito Eso rimo ¿Verdad? Piquito Borrito Corrector Esta cosa Agua addition Esto que tengo que pasar Las fotos de Abia aquí Una brolla rota Quebrada Seguro de mi carro De la del que traigo hoy Que es este Y este labial también Mi chicleo Esta vez compré Esto Este labial Porque Y Ajá Se ven así Estoy esperando a video Y dígame chicas ¿Cómo están? Yo no quiero ser Como los demás youtubers Todo yo 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 Cuéntame en los comentarios Algo de ti ¿Cómo está tu día? ¿Cómo es todo tu día? Dale 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 ¡Gracias! ¡Escreva! ¡Gracias! Encontré el brow whisk No, el Gimme Brow. ¿Qué es el Brow Wiz? ¿Eso es de Anastasia? No sé qué parezca tiene un Brow Wiz. I don't care. Gimme Brow de Benefits. Lo tenía en mi cartera que utilizo para el college. Ay, santo. Para la escuela y eso. Y como lo encontré estaba bien happy. Me puse un poquito para el gimnasio. Llegando a casa, me encanta esta cosa. Me tiene adicta, por eso es que yo no quería hacer. Porque después es más dinero que gastas. Anyway, nada le importa eso. Y me puse un poquito de más. ¿Ok? Fui a Charlotte Rue's. Fui a Dillers. Fui a Rue21. Fui a Sears. A Claire's. Solo compré como 4 o 5 cositas. Y ya se las voy a mostrar. Este, pero en todas esas tiendas que mencioné. Solo en Charlotte Rue's. Y Rue21 fue donde compré lo que van a ver en un segundito. Andaba buscando coronas de flores. Este, pero me veía. Pero fue fatal. Las que tenían estaban. Ese estilo lana de rave. Ah, ah. Es que ese estilo de las flores son 2012. Como en Hello. Y ahora están haciendo súper exageradas. Que pues Hello. No a todo el mundo le queda ese flosito. Y al menos que vayas a Coachella. O así bien hippie. O un estilo bien bohemio. Que se yo. O para playas. Que aquí no hay. Como que no. Fui por eso. Al MOL y más nadie. A buscar como... Saben, a mi me da... Creo que en verano. Primavera, verano. Me da un no sé qué. De comprar accesorios como loca maniática. Es lo que hago. Por un buen tiempo. Por eso es que acumulo y tengo demasiado. Alguien más es así. Como que escogen como cierta temporada. Cierta estación. Y compran como loca algo de algo. Lipsticks. Brow stuff. Y todas esas jodiendas en ellos. Y... Soy la única. Yo sé que no. Yo sé que no. Pero antes de mostrarles todo eso. Quiero... Dice que todo eso. Solo fueron como tres cositas. Tres cositas. Este... Quiero hablar de algo. Muy importante. Seriedad, por favor. Ok, no es para tanto. Quiero hablar de los del sorteo. Que me dejaron comentarios. Y pude haber contestado los comentarios. Para si es que ven. Todo. Todo, todo, todo. Todo el vlog. Wow. Gracias. No. Felicidades por ver todo el vlog. No todo el mundo aguanta todo esto. Felicidades. No, verdad. No te voy a dar la gracia por ver el video. Te felicito. Te felicito. Muchas estaban como que, ¿qué? ¿Por qué no me mencionaste? Tengo la compu aquí de lado. Que estoy editando. Este mismo video que acabas de ver. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Espero que sí. Y me regales un like. Como youtuber. Te dice la gente que participa en tus canales. Y puedes descubrir todo acerca de tus fans. Así que yo sé todo lo tuyo. Lo sé yo. Viste. Sé lo tuyo. Entonces, ¿cómo escogí a la ganadora? Hay una lista de los espectadores. Más comprometidos e influyentes. En mi canal, obviamente. Hay una lista de lo que acabo de decir. Y es actualizada diariamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Les voy a explicar. Yo también estaba en shock. Porque yo había chequeado a la madrugada. Antes de escoger a la ganadora el otro día. La lista. Y era por completo diferente a cuando escogí a la ganadora. A las top. Las chicas que tenían la barrita súper alto. Entonces, ¡guau! Entonces yo la escogí. Pues, ¿sabes? Por lo que acabo de decir. La gente que está comprometida en este canal. Y influyentes que participan. Que están siempre ahí. Esto y lo otro. Ok. También tiene participación. Los suscriptores. Los suscriptores que empezaron. Empezar por el más antiguo. Tengo los suscriptores más antiguos. Que me siguen desde hace tiempo. Y suscriptores más recientes. Y todos los días cambia. No todo el tiempo las mismas personas están viendo los canales. Y esa semana del sorteo. Como dije. Tú podías haber ganado. Si participabas mucho en el canal. Si esto y lo otro. Y ganó pues la chica que mencioné. Y eso. Y pues quería aclarar eso. Que esto se actualiza diariamente. Así que puedes estar. Y no quiere decir. Porque muchas me dijeron. Yo veo tu canal todo el tiempo. Los dos canales. ¿Qué pasó? ¿Por qué ni siquiera me mencionaste? Y fue por eso mismo. Porque muchas personas. Que vieron más. En esa semana. Mis canales. Dieron mucho más likes. Y obviamente son pues reconocidos como fans. Top fans. Este. De mi canal. Entonces por eso fue que. Pues las que mencioné. Estaban. Top baby. Top. Si yo voy y escojo por. El suscriptor más reciente. Eh. Se ve muy diferente. A los del otro día. Espero que me entiendan. Y pues. Quería explicar eso. Quizás en el futuro haga otro sorteo. Mencionando a los suscriptores más nuevos. Los suscriptores más viejos. O así random. Este. Así que pues. No se desesperen. No se desanimen. Este. Que habrá muchos sorteos por ahí. Esto ya lo saqué de. De su empaque y eso. Donde estaba el collar y eso. Este collar costaba como 13 dólares. Yo bote. El package y lo estoy viendo que está la basura y eso. Porque tengo que tener. El trash can por ahí. Porque. Anyway. Porque saco siempre pasores y eso. Anyway. Este fue uno de los collares. Este. Que compré. Creo que hace como dos días. Creo que fue el domingo. Y. Y el que traía yo. Este. Y el que traía yo en el carro. Que se me vira. Los del medio. No sé por qué. Como que se vira. Este. Y es así. Este. Este pague como 6 dólares por el. Y estaba como en 13 y eso. Me encantó. Es tan chulo. La corona de flores. Hey. They match with my nails. Me gustan. Estas son en rosado. Y estas en purple. De todas las exageradas que me vieron puestas. No. No. Eso es como que. Too much. Too much. A la hora. A la hora de comprar estas cositas. Yo pienso. Bueno. Lo quiero para un video. Este. Porque es bien exagerado. Y eso. O lo quiero. Para como rockearlo en la calle. Que si pa' aquí y pa' allá. Este. Que si. No sé. Una fiesta. Un festival. Un carnaval. Que se yo. Yo pienso en eso. Cuando estoy comprando las cosas. Hay veces. Hay cosas que. Hay cosas que solo las uso. Para pues ciertas cosas. Y otras como que. Las quiero. Le saco. Básicamente. Lo que quiero decir. Es que le saco provecho. A lo que compro. Y eso. Que no solo es para una cosa. You know. Y esto. Si lo voy a utilizar. Como que. Out in the street girl. Como que esa corona. Tipo. Exageración. Es como que. Too much. Esto fue en New 21. Fue lo único que compré. Y de todas. Estas también. Estaban en 5 dólares. Y pues. Me encantó. Esta. En cámara se ve. Como es. Me la voy a poner. Chequen el clip atrás. De todas. Esta se ve bien normalita. Como que no es tanta exageración. Como que Dios mío. No me gusta la de elástico. Porque esto se me va todo. Por todos lados. Le gusta. Me costó 5 dólares. Casi no. Hay una canción que a mí me encanta. Que yo no la puedo cantar. Porque pues no es mi timbre. No es mi tono de voz. Yo no puedo cantar esta canción. Pero yo no soy. Yo no me quito. Hasta no conquistar lo que yo quiero. Hasta no. Mmm. Yo no me quito. Vamos a ver si. Es que esta. Es como que. Es bien alta para mí. Yo de verdad no. No. No puedo. Pero vamos a ver si puedo ahora. Si adivinas cuál es. En el vlog de mañana. Te mando saludos. Quiero quitarme este amor de la cabeza. Y este tonto corazón. No me lo dejan. Yo siento como si me hablaran. Y no me lo puedo olvidar. Y no me lo puedo olvidar. Dícale. Esta canción es un acústico. Es de. Eso significa. Que es a instrumentos solamente. Y es bien difícil. Y la chica que lo canta. Canta brutal. Mano. Dios mío. Que yo estoy. Soy súper fan. Súper fan. Como que. What? Yo no soy fan de nadie. Pero soy súper fan. Este. Es un tonto brutal. He grabado muchísimo. Espero que hayan disfrutado mucho este vlog. No te vayas. Ni regalarme un like. Y dejarme un comentario. Que yo quiero saber. Yo todavía quiero saber. Cómo estuvo tu día. Qué hiciste. A quién le rompiste el corazón. A quién le rompiste la cara. A quién insultaste. Quiero saberlo mis amores. Nos vemos mañana. Quiero. Un mundazo. Y de free. Chao.